... Dicen que detrás de toda crisis hay una oportunidad... ...y eso es lo que apuntan hoy los expertos del banco suizo SYZ... ...sobre los bancos españoles e italianos... ...recuerdan que ayer desde el Senado de Washington... ...se advirtió a Credit Suisse de utilizar tácticas... ...que incluyen paraísos fiscales... ...eso ha afectado hoy a la cotización de Credit Suisse... ...y por contagio a la de UBS... ...y algunos expertos de esta firma apuntan... ...que los gestores de fondos podrían empezar a fijarse en contra... ...de estos bancos en las entidades italianas y españolas... ...que se van a beneficiar de la recuperación de sus economías... ...además apuntan estos expertos en Reuters... ...que si las bolsas españolas e italianas suben... ...sólo será si se apoyan en sus bancos... ...atención no obstante al optimismo que se ha visto en las bolsas... ...en las últimas semanas... ...porque advierten algunos expertos... ...de que no estaría de más que ese apoyo... ...se produzca con un poco más de credibilidad... ...porque el entusiasmo de este año en las bolsas... ...advierten desde Merit & Investment... ...no es tan ciego como el año pasado... ...estos analistas avisan... ...de que los inversores ya saben... ...que las victorias este año no serán tan fáciles.